hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas hoy juega oijins versus colo colo por las jornadas del campeonato chileno 2024 el capo de provincia llega a este encuentro tras superar 1 a 3 frente a deportes copiapó mientras el cacique viene de vencer por la mínima diferencia ante godoy cruz por la copa libertadores y en el torneo doméstico viene de golear 0 a 3 a unión española en su último compromiso colo colo se llevó la victoria por 2 a 0 con goles de damian pizarro y leonardo gil este juego está programado para el día domingo 25 de febrero a las 6 de la tarde hora de chile inter miami oficializó el fichaje de federico redondo el equipo de la mls ahora anunciado la contratación del mediocampista quien llega procedente de este argentinos juniors ojo que fue parte de la selección argentina en el torneo preolímpico siendo uno de los más destacados federico redondo firmó su contrato con inter miami hasta la temporada 2027 aunque existe una opción del club para ampliar su estadía por un año más si así lo decide cabe resaltar que el fichaje fue solicitado por leonel messi ya que federico también es argentino y espera meterse a la lista de mundial de 2026 con la escuadra albiceleste si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo